Hola, hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias a todos por estar hoy nuevamente aquí conmigo. Bueno, este es un video muy especial, porque... Porque esta vez quiero compartir con todos, pues una situación complicada en mi vida. Y es simplemente para agradecer a todos los que han estado pendientes. Ok, déjenme tomar un poco de aire. Bueno, es simplemente para agradecer todas las muestras de cariño, agradecerle a mi familia, a mi madre, a mi hermano, a mi familia entera, a todos esos amigos que han estado tan cercanos. A ustedes, a los que son fieles amigos y seguidores, y ya familia también, como les he dicho antes, que nos hemos convertido ya en familia. Obviamente también a los medios de comunicación que se han puesto en contacto conmigo, que se han puesto en contacto a través de mi oficina para tener una entrevista, o para preguntarme cómo estoy, o para tener alguna reacción. Bueno, gracias, de verdad, gracias a todos por estar pendientes. Gracias a todos por todos sus buenos deseos. Y bueno, es simplemente compartir con ustedes cómo me siento y cómo me siento. Pues yo creo que como se puede sentir cualquier persona, sea hombre o mujer que está pasando por un proceso como este, un proceso de separación y un proceso de divorcio es difícil. En muchos aspectos, claro que es complicado, es duro, es triste, sobre todo cuando, pues cuando puestas todo por una familia, por una relación, y haces todo por amor, y bueno, al final las cosas se dan así. Y bueno, no seré, ni soy, ni seré la única mujer que pase por esto en el mundo, en México. Y solamente claro que estas, bueno, que estas lágrimas pues son de, pues de emoción, ¿no? Pero también son lágrimas de fortaleza. Y al final es lo que quiero compartir, que claro que es un momento duro, que claro que es un momento difícil, pero que soy fuerte y soy valiente, y que esto sé que pasará, que será un proceso difícil y saldré avante, y saldré victoriosa y saldré mucho más fuerte que antes. Porque bueno, la verdad es que así como yo, muchas otras mujeres hemos pasado por esta situación y la vida sigue, ¿no? Y la vida continúa y vendrán otras experiencias. Y la verdad es que estoy agradecida con la vida, claro, estoy agradecida con todo el aprendizaje que he tenido a lo largo de estos años, porque me hacen quien soy en este momento, que me hacen quien soy, me hacen ser la mujer que soy ahorita. Entonces, pues simplemente es compartir con ustedes esto y también compartir, ¿no? Con las mujeres que han pasado por este proceso, que están pasando por este proceso, o que si algún día se ven en una situación como la mía, así como he recibido tantas muestras de cariño y tengo alrededor a gente que me ama mucho. ¿Qué pasa? Y que como mujeres somos fuertes y somos guerreras y más todavía, imagínense si por nosotras mismas, por supuesto que cuando tienes hijos es una gran bendición y es una fortaleza todavía más grande. Entonces, pues ¿qué les puedo decir? Tengo la fortaleza más grande que se pueda tener, como mujer, claro, por mí misma, pero tengo dos razones importantísimas, que son mis hijas para luchar muchísimo más, porque todas las mamás y todas las mujeres sabrán que como madres somos, híjole, podemos darnos unas leonas para procurar, para cuidar y para proteger a nuestros hijos. Así que eso es lo que necesito compartir en este momento con ustedes, que a pesar de que desafortunadamente no puedo controlar estas lágrimas de emoción, son lágrimas de fortaleza también, porque me emociona mucho poder compartirlo con ustedes y me emociona también el ver tantas muestras de cariño y tantas muestras de solidaridad. Gracias nuevamente a todos y pues nada, a ser fuerte, a seguir adelante y este es un proceso que han pasado muchas personas en el mundo, que no seremos ni los primeros ni los últimos en pasarlo y estoy fuerte y estaré fuerte siempre para mis hijas y para mí misma también. Bien, nuevamente de todo corazón, gracias por su cariño, por sus muestras de apoyo, por su solidaridad y por estar ahí. Y otra vez, gracias por ser parte de mi canal, por eso es que hoy decidí compartir esto aquí, ahora sí que en mi zona de confort, en mi casa, donde me siento segura, donde me siento tranquila, donde no me expongo también al acoso de preguntas que tal vez en este momento no pueda o no deba contestar y todo por amor y por respeto a mis hijas. Así que nuevamente, gracias a los medios de comunicación. Les pido, por favor, no tengo nada más que decir, así que gracias nuevamente y este es mi sentir y lo comparto y sin otra razón más que el retribuir el cariño y pues el interés que han mostrado por mi vida y la de mi familia. Muchísimas gracias y los quiero mucho, 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 mucho.